En el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, desde el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Yacuría, de la Ibero-Puebla, consideramos importante analizar la operación de las instituciones públicas creadas para proteger y garantizar los derechos humanos en la entidad, empezando por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, encontramos que en los últimos años ha habido un incremento en el número de quejas presentadas por presuntas violaciones a derechos humanos en el Estado, llegando a 4.552 al cierre del primer semestre de 2023. Los ayuntamientos fueron las autoridades más señaladas. Sin embargo, se identificó que las acciones de capacitación y difusión que ha desarrollado la Comisión se han enfocado principalmente en la capital, lo cual deja ver una falta de planeación y focalización adecuada de estas labores. Por otro lado, con respecto a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, se observó con preocupación el desaprovechamiento del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral a Víctimas, ya que este carece de reglas de operación, lo que significa que hay 14 millones de pesos desaprovechados. Por último, si bien este año se dio el cambio de la persona titular de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Puebla, este organismo tiene varios pendientes, principalmente fortalecer la relación con las familias de personas desaparecidas e integrarlas en las labores de búsqueda, así como resolver el desaprovechamiento de recursos federales que recibe la institución. La Comisión Ejecutiva Estatal de Puebla